Hola, señor patata. Pobre señor patata, tiene un problema. Señor patata, no tiene orejas. Toma, señor patata, orejas rosadas. Señor patata, tiene orejas. Muy bien. Señor patata, no tiene ojos. Ay, 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 qué problema. Señor patata, tiene ojos. Señor patata, tiene un problema. Señor patata, no tiene una nariz. Una nariz. Señor patata, tiene una nariz. Una nariz. Rojo. Unos ojos. Azules. Y orejas rosadas. Pero, señor patata, no tiene una boca. No puede hablar. No puede comer. Ay, qué problema. El perro. El perro. El perro. Tiene dos bocas. Una. Dos. Bocas. El perro. El perro. Le da señor patata. Una boca. Ah. Señor patata. Dice, gracias, perro. Señor patata. Está contento. Muy bien. Muy bien.